Noticias del Táchira Problemático, se refraccionó todo lo que fue toda la fachada del Ateneo, todos los salones internos, prácticamente toda la cubierta del techo se cambió, el teatro ya se había reinaugurado el año pasado, se le hicieron unos retoques para poder tenerlo otra vez a tono con el resto de las instalaciones, una inversión de más de 90 millones de bolívares, la última inversión, una inversión anterior por más de 40 millones de bolívares, para un total de todas las 3 inversiones que ha hecho el gobierno bolivareano, más de 140 millones de bolívares para poder restaurar esta, digamos esto es un punto de honor del arte tachirense, donde prácticamente todos los artistas tachirenses han nacido, se han creado, se han formado en estos salones, porque aquí se instruyen clases de música, clases de arte, lectura, la gente viene e investiga, porque está también toda la parte de la hemeroteca, periódicos de una data muy pero muy vieja, que tienen un gran valor y todo se ha hecho con sumo cuidado y no solamente va a ser el Ateneo, sino también toda esta manzana, todas las fachadas se han refaccionado, los locales comerciales, de las casas y se va a crear prácticamente que un paseo colonial, el ciudadano gobernador ordenó el cierre, tanto por la séptima avenida como por acá por el pasado de Chucho Corrales, para de esta forma ese día la gente venga a distraerse en familia, venga a montar a caballo, venga a comerse una chicha, un pastel, un mazato, y podamos pasar un domingo en familia y sobre todo un domingo de fiesta patria, de fiesta como lo es el nacimiento de nuestro libertador Simón Bolívar, van a haber actividades como la galería de arte, todos con imágenes de Simón Bolívar, van a haber algunas obras de arte, van a haber también músicos, artistas presentando sus diferentes números y de igual forma con decoraciones a todos los artistas chilenses que han labrado un futuro aquí en nuestra región. Noticias del Táchira Noticias del Táchira